Durísimo el arranque del 2023 para los que tienen que renovar su contrato de alquiler. Lo que va a pasar a lo largo de este 2023, si tenés que renovar el alquiler, ¿de cuánto será la suba? Aproximadamente. Hoy tenemos que decir que en el interanual, o sea, aquellos que celebraron contrato el año pasado en enero, hoy les viene un incremento del 81,4%, realmente. Y bueno, por ahí me preguntan qué pasó con la ley, qué no pasó con la ley. La ley quedó con dos dictámenes, uno por mayoría, uno por minoría. El de mayoría, que es el del gobierno nacional, defiende la ley tal como está. Y el de minoría, bueno, quería volver a los dos años de contrato y al ajuste semestral. Eso duerme el sueño de los justos. Hoy, por más que queramos, podemos hacer un contrato nuevo, podemos modificar la ley, pero si no bajamos la inflación, no hay forma. Creo que la intermediación nuestra realmente es muy valedera para ambas partes, porque por ahí, en algún momento, y varias veces lo hemos dicho, esta ley realmente fue injusta para todos, porque el propietario quiere cobrar lo que corresponde, el inquilino no lo puede pagar, y ahí nos encontramos nosotros en el medio tratando de negociar para que ambas partes, digamos, puedan seguir un contrato y terminarlo como corresponde.